En un rápido recorrido que efectuamos por la plaza de mercado de Pueblo Nuevo, pudimos concretar que en efecto hay alimentos que han subido muchos precios, como es el caso de la zanahoria, el tomate chonto y la papa. Las amas de casa reconocen que han tenido que convertirse en estrategas a la hora de hacer el mercado. El alza en el precio de los alimentos se evidenció claramente en el último trimestre de este año. Que sube ese mínimo, debería subir más, así como sube la canasta familiar. Debería subir el mínimo, aunque sea, a uno pobre que se gana un mínimo, un mínimo no le alcanza para la quincena, así queda. Están muy caros los alimentos. Uno viene a mercar, digamos, por decir así, con cualquier 30 mil pesos para comprar revuelta y no alcanza. Todo está caro. Los alimentos con los precios más elevados son la papa, el tomate chonto, el tomate de árbol y la zanahoria. La gente viene a preguntar los precios y la gente se asusta porque es que la papa estaba a 300 y ya quedó a 400. La caberuna también. Por dicho, el tomate también subió. El bulto de papa subió. El tomate de árbol subió. El repollo morado subió. El aguacate subió. El hulo también subió. ¿Ya? Ah, al consumidor más que todo. A nosotros perjudica por la vaina de que baja el consumo, ¿sí? Y a los que consumen, pues tiene que consumir más poquito. Pero no todos los productos han mostrado un aumento de precio. Hay otros como el limón, el pepino y la naranja que han tenido una tendencia a la baja. Según el gobierno, las alzas son consecuencia del afuerto livernal que arrasó cultivos en buena parte de la geografía colombiana. Apuestas Unidas del Pacífico ahora es Gane Su Red. En el mes del padre te premia y en julio te lleva a vivir la fiebre del Mundial de Fútbol Sub-20 Colombia 2011. Segundo sorteo, el 26 de julio, cinco combos de televisores LCD de 32 pulgadas y DirecTV prepago. Y el espectacular premio de dos tiquetes dobles a la gran inauguración. Y partido de apertura del Mundial Sub-20 de fútbol con todos los gastos pagos, ida y regreso. Participan los clientes que envíen con sus datos personales formularios no ganadores de cualquiera de nuestros productos, iguales o mayores a dos mil pesos, realizados en los meses de junio y julio. Ah, y no olvides que en los puntos de Gane Su Red también puedes pagar tus facturas de Hidro Pacífico. Apuestas Unidas del Pacífico ahora es Gane Su Red donde se paga apostar.